¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Ajax Y vamos a continuar, estamos con el MES de noviembre Hoy vamos a acabar la primera parte de la temporada O esa es la teoría, ¿vale? En principio sí, ¿vale? Quedan, veis, cuatro partidos en liga Dos de Champions, ¿vale? Para cerrar la fase de grupos Y, no sé si es la primera ronda que jugamos de Copa Diría que sí, diría que es también la primera ronda que jugamos de La Copa holandesa, que son los octavos Decida, ¿vale? Eso es lo que vamos a tener el día de hoy, ¿vale? Son unos cuantos partidos Entraremos en el mercado de invierno Mercado donde haremos cambios en la plantilla Yo creo que sí, tenemos 20 millones Creo que hemos hecho alguna venta Así que vamos a tener un mercado sin duda interesante Veis aquí que hemos vendido realmente bastante Hemos vendido a Labiat, a Ziquilla, Matusiwa, Dekker, Bandesbo Bandenbos Pepe, Johnson, Maler De Vries, Van de Beek Hemos hecho un mercado Hemos hecho un mercado O, bueno, un Un intermercado Entre el mercado de verano y el de invierno Hemos hecho muchísimas ventas Y ya en el mercado de invierno Pues habrá que solucionar un poco eso Y habrá que ver qué podemos fichar para el equipo Tenemos partido contra el Copenhague, ¿vale? Para empezar Es en Champions, es en casa Tenemos 12 de 12 Estamos haciendo una fase de grupos muy, muy buena Estamos a 5 del United Si ganamos al Copenhague Seremos líderes pase lo que pase la última jornada Contra United fuera de casa En Old Trafford Así que pinta bien Oye, pinta muy bien la Champions, la verdad Hemos hecho una muy buena fase de grupos Y solo nos falta no liarla ahora Si no la liamos ahora Estaremos en octavos y como líderes Y no la vamos a liar Josep Martínez Que hace primero Brahim Que hace el segundo Modric que falla un penalti Eso me gusta menos Me gusta bastante menos Josep Martínez que hace otro más Josep Martínez que Quizá no está marcando tanto como Tadic Porque lo de Tadic la temporada pasada fue una locura Pero está dejando bastante goles, ¿eh? Josep Martínez está dando un buen rendimiento Eso sí Vale, más cosas Baye, 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 Brandon Baye Baye, Baye, Baye No sé cómo se pronuncian Se va a cedido, ¿vale? Se va a cedido a este jugador a Gremio Y Thiago Silva sancionado para la última jornada de Champions No va a ser un problema No, no va a ser un problema Partido contra el Utrecht Utrecht, segundo clasificado Tenemos seis puntos de ventaja Vamos a ver qué podemos hacer Y el Atletic se quiere llevar a Son cedidos Magallán, por cierto, se va a ir también O puede que se vaya Hemos hecho bastantes ventas Y me gusta porque hemos Hemos vendido a algún jugador importante, ¿no? Como es el caso de Van de Beek No, como es el caso de Van de Beek Como es el caso de Van de Beek solo Iba a poner otro ejemplo Pero no había otro ejemplo Solo hemos vendido a un jugador importante como Van de Beek Pero hemos sacado muchas reservas Y eso está bastante bien Sobre todo Ziquilla 35 millones, ¿eh? Por un jugador que llegó por 18 hace una temporada Es una muy buena venta Y habrá que aprovechar para reforzar bastante el equipo Ya veremos quién llega, ¿vale? En ese lugar de Van de Beek Tenemos un partido contra el Utrecht El equipo anda un poco cansado Después de un partido contra el Copenhague Hay una semana hasta el siguiente partido Yo creo que vamos a tirar del equipo titular Porque el Utrecht, al fin y al cabo, es el segundo, tío Es el segundo En este momento Segundo mejor equipo de Holanda detrás de nosotros Eso sí, en este momento, ¿vale? Así que lo mejor es ir con los titulares Y Josep Martínez, pues demuestra que no nos equivocábamos Marcaba dos antes al Copenhague Marca ahora al Utrecht Me parece perfecto Empata Van Oberen O Van Oberen No sé ¿Cómo se pronunciará? Braimi, que hace el segundo Braimi y Josep Martínez Han formado ahí una pareja increíble, ¿eh? ¡Pareja increíble! Josep Martínez, Braimi, ¿eh? 3-1 De nuevo 3 goles Y de nuevo doblete de Josep Martínez Y un gol de Braimi Oye, menuda pareja que nos hemos montado aquí, ¿eh? Menuda parejita que tenemos aquí en el ataque En esta temporada Porque la temporada pasada te adiviníamos a Tadich y Neres Si no me equivoco Eran los dos atacantes Pero en esta Tenemos a Josep Martínez y tenemos a Braimi Y los dos de momento ofrecen Un buen rendimiento Vamos a ver Informa del filial No me termina de interesar Pero lo veremos ahora 15 millones Magallán se va Lesión 2 meses de Thiago Silva Pues ya sabemos lo que hace falta Un central Y no hay problema, ¿eh? No hay problema Porque hemos vendido bien Hemos vendido bien Vamos a tener presupuesto de sobra Para traer un central Es que al margen de todo lo que hemos vendido Que no es poco Que no es poco Tenemos ya 20 millones Así que Estamos bastante bien Yo creo que nos vamos a poner Nos vamos a poner en cantidad En cantidades bastante altas Nos vamos a poner en cantidades muy altas Porque tenemos 55 por aquí Tenemos otros 4 3.800 Son casi 4 12.5 35 2.400 Otros 15 Nos vamos a poner en más de 100 millones Seguros Y habrá que traer Un centrocampista como mínimo Para sustituir a Van de Beek Y ahora con la lesión de Thiago Silva Y viendo La edad de nuestros centrales Quizá habría que traer un central También depende un poco De lo que nos ofrezca el mercado Ya sabéis que intentamos fichar jugadores De fuera de las 5 grandes ligas Y no siempre hay jugadores De buen nivel En esas ligas, ¿no? Vamos a quitar a Thiago Silva de aquí Company que se cae Y Militao que Empezaba la temporada Como quinto central A día de hoy es tercero A día de hoy Militao es tercer central Detrás de Thiago Silva Y de Kyleni Y con la lesión de Thiago Silva Es segundo central Es central titular Militao ha tenido una escalar increíble Más por demérito De sus compañeros Que por mérito suyo Vale, pues Militao fuera de aquí De momento Pues Ziquilla será el central De momento es así No hay otro jugador Vale, Samasecu que sube a 82 Eso me gusta Eso me gusta ¿Hay alguno más que haya subido? Y que no me haya fijado yo Bislow creo que ha subido a 78 Y... No, no veo... Bueno, Dolberg Dolberg ha subido Vale, vamos al partido Contra el Excelsior Este partido lo vamos a jugar, ¿vale? Porque es fuera de casa Es justo antes de enfrentarnos A United en la Champions Vaya, vamos a jugar Con el equipo suplente, ¿no? Vemos un poco en acción A Company y Ziquilla Esa doble pareja nueva Y nada, pues Es probablemente Uno de los últimos partidos Tanto de... No, de Company no Pero de Ziquilla sí Vamos a por el partido, ¿vale? Vamos a por el Excelsior Aquí estamos en Cour Lane Creo que es el estadio No es el estadio oficial Evidentemente Del Excelsior Vamos a por el partido, ¿vale? Vamos a por tres puntos más Seguimos líderes en este momento Hay que seguir siendo Al palo, tío Al palo ese tiro de Yonepov ¡Qué buena! ¡Qué bien la llegada! De Neres Y qué parada de portero, tío Joder, el portero Me va a dar el partido De verdad ¡Hombre! Por fin entra una Porque entre el palo Y el portero Me estaban dando el partido Gol de Gaitán Buen gol de Gaitán Y además va a acabar ya La primera parte Eh... Primera parte Me gustaría ver Los tiros que he tirado Yo en esta primera parte Tres minutos de descuento ¿De dónde le sacas ahora? Bueno, eh... No sé Vamos a seguir comentando, ¿no? Ya que estamos Eh... Bueno, primera parte La verdad, bastante cómoda Eh... Y comenzamos en esas ocasiones Lo que pasa es que el portero Ha salvado tres clarísimas Eh... Hemos tirado en el palo Es una realidad Y me gustaría ver los tiros Me gustaría ver los tiros Porque la verdad es que hemos jugado Una muy buena primera parte Pero no hemos tenido Efectividad, ¿no? Por culpa del portero, vaya Diez tiros y seis a puerta 59 de posesión Estamos arrasando, pero Con un gol Solo de momento Qué bien, joder Qué buena jugada, tío Si es que estamos jugando Un partidazo hoy Palacios Haz el segundo Toma, Palacios, tío Tremendo gol 0-3 La para el portero Pero el rebote Está en tonel Es Para cero y cuarto, joder Ahora sí que están entrando Madre mía Qué golazo Qué golazo ha metido Brandon Beige Beige Como se pronuncie Da igual Le ha dejado pasar Y ha metido un golazo tremendo 0-5 Qué buenos palacios, tío Qué buenos palacios Qué partidazo Estos palacios Qué partidazo Ha hecho el equipo en general Cuatro han entrado En la segunda parte Si hubiesen entrado cuatro En la primera Que podría haber entrado Perfectamente Habíamos ganado por ocho goles La verdad es que creo Que es el mejor partido Que hemos jugado nunca Con el equipo suplente Del Ajax Quiero que es el mejor partido Que hemos jugado nunca Siempre digo que No es lo mismo jugar Con el equipo suplente Del Ajax Que con el Madrid Que con el Juventus En su momento El Valencia El Milan Pero hoy Es que hemos jugado Un partidazo tremendo Yo no sé si es que El Excelsior es muy malo O que Mis suplentes han mejorado No sé cuál de las dos es Pero me encanta Me encanta porque hemos jugado Un partido tremendo Me gustaría ver la posición En la tabla de este equipo No es mitad de tabla Es mitad de tabla No es uno de los últimos Es mitad de tabla Pues ha estado muy bien La verdad Me ha gustado bastante El partido que hemos jugado Vale Con eso Bueno pues Cumplimos ya con el partido Jugado de hoy Y tenemos ahora Oferta de cesión Del Betis Que se quiere llevar a Darkin Voy a negociarla A ver A mí no me encuadra mucho Lo de Son cedido al Athletic O Darkin al Betis No creo que vayan a tener Minutos suficientes Pero bueno Aquí tampoco es que Estén teniendo mucho Son reservas Al final si hay una lesión Pasan a ser importantes Son de hecho Ya han tenido bastantes minutos Esta temporada Con alguna lesión que ha habido Y Darkin Bueno Darkin por ejemplo Ha jugado el partido ahora Son también No entero evidentemente Pero sí que ha salido unos minutos En fin Bueno Da igual Que se vean cedidos Vale tenemos partido Contra el Manchester United Es el último partido De la fase de grupos Y si ganamos Hacemos una fase de grupos Perfecta Si ganamos Haríamos una fase de grupos Perfecta Con el Ajax Y si no ganamos Da igual Porque somos líderes Ya pasa lo que pase Pero oye Estaría bien ganar Está jugando de Ligue En el United Ya lo sabéis Que lo vendimos En la pasada temporada Y bueno Vamos a ver que tal Pues igual de Van de Beek Pues igual de Van de Beek Pues yo no sé Ya que va a pasar aquí Martial empata Que Lini se lesiona No me lesione No me lesione Más centrales No me lesione Más centrales Me han lesionado Los dos centrales titulares Tío El juego este Empatamos contra United No hemos perdido Ningún partido De la fase de grupos Fase de grupos Invicta En un grupo En el que estaba Manchester United Un equipo superior Nuestro Es así Muy buena fase de grupos Tío Muy muy buena Fase de grupos Cinco victorias Dos de ellas fuera Y un empate Fuera también Contra el Manchester United Tío Muy buena fase de grupos 16 puntos Difícilmente mejorable De momento la temporada Es difícilmente mejorable Hemos ganado Todos los partidos de Liga Menos uno Y hemos ganado Todos los partidos de Champions Menos uno De momento la temporada Es difícilmente mejorable Vamos a entrar a la Champions Y lo primero que voy a hacer Es pasar rápido No No se han jugado Todos los partidos Vale Pues Vale Porque queda el miércoles Supongo que habrá miércoles Ya si se jugarán Todos los partidos Y me gustaría ver Qué equipos van a pasar A octavo Vale Para ver qué Posibles rivales tenemos Oferta de cesión Por Jaden Mulder Claro Es que con estos jugadores Tengo que mirar Vale Sí Tiene un potencial interesante Estaría bien que saliese cedido Vale Lo vamos a negociar Para que sea una cesión corta Y con Darkin Vamos a aceptar Para que se vaya al Betis Hemos visto que Son Se va a ir a la Atlética Bueno Pues ahí está Pues ahí está Y el in y tres semanas afuera Vale Si había dudas Con respecto al tema central Creo que ya no queda ninguna duda Hay que fichar un central Hay que fichar un central Porque aquí ya el tema lesiones Se nos está yendo de las manos Vamos a hacer Una cosa Así que voy a dejar aquí El in y aquí Si es que Si si Voy a dejar aquí el in y aquí Y voy a poner como titular A Ziquilla Porque tiene más resistencia Que Kompany o que Pepe Y tiene la misma media Así que Ziquilla va a ser el Titular en este momento Y aquí pues habrá que poner a Pepe Y el maquillo Pues vamos a poner a Marajan Es que Esto ya de lesionar Tanto centrales No me gusta La verdad Me gusta cero Hay que fichar un central Que no tenga 30 y pico años Vale Que tenga como máximo 30 O 31 Y Que tenga buen nivel Mejor nivel que Tiago Silva Si puede ser Y mantendríamos a Tiago Silva Como suplente Junto con Kompany O con Militao Ese va a ser el objetivo O uno de los objetivos Para este mercado de invierno Que llega Tenemos partido contra el Fortuna Sitar Vale Y dentro de unos días Copa Contra el Heracles Al Melo Fuera de casa ¿Por qué tenemos esa mala suerte Tío? De tener La copa partido único Fuera Tío Ya nos pasó la temporada pasada Y nos vuelve a pasar ahora Me gustaría ganar la copa Esa es la competición más difícil La competición más difícil Es la copa Las copas A partido único Son las competiciones Más difíciles de ganar En un modo carrera Simulado Como es el nuestro Si juegan no Si juegan no Pero En un modo carrera Simulado Lo más difícil Son las copas A partido único Porque te toca afuera Y te vas a la mierda Te vas a la mierda Porque ya sabemos lo que pasa Cuando simulas un partido Fuera de casa Bueno Dolberg Que marca de penalti Yenepo hace el segundo No estaba seguro yo De que los suplentes Fuesen a ganar Pero sí Ahí están tío Dos a cero No sabía si sacar titulares Y suplentes He decidido sacar a los suplentes Porque después Como viene el de copa Entre semana Que es fuera de casa Había tiempo Había tiempo Para que descansase Pero es que después de eso Viene otro partido de liga También fuera de casa Y prefería poner a los titulares En el de copa Y en el siguiente de liga Que es fuera Antes que en este en casa Que los suplentes Debían ganar Y han ganado Vale bien Un par de mensajes Buen trabajo Ah vale Hemos aumentado el valor del club Vale Había que aumentar En un 50% El valor del club En tres temporadas Y nosotros lo hemos conseguido En media Porque pone ahí Temporada restante 3 Quiere decir que esto es un objetivo De esta temporada No de la pasada Pues lo hemos cumplido En media temporada Está Está muy bien Un objetivo a largo plazo A tres temporadas Lo hemos completado en media No está mal Vale no está mal Quiere decir que estamos Haciendo las cosas bien ¿No? Digo yo Digo yo Claro Después dicen ¿Por qué eres experto En modo carrera? Pues soy experto Por estas cosas tío Por estas cosas Madre mía tío Lo de experto en modo carrera Está bien Ya lo dije Está bien porque No es lo mismo un título De By Dark Spectre Reacciona a DJ Mario Jugando a modo carrera Que experto en modo carrera Reacciona a DJ Mario Oye pues No es lo mismo No es lo mismo No llama lo mismo La atención Es un poco clickbait Evidentemente Pero es que es así Es clickbait Pero no es engañoso tío Yo me considero un experto En modo carrera Y yo creo que Todos los que lleváis tiempo En el canal También También me consideráis así Incluso muchos de vosotros Habéis aprendido conmigo Y seguro que seréis Expertos ya De este modo de juego Es así Es así Bueno partido contra el Heracles Salmelo Fuera de casa la copa Yo lo he dicho antes Seguramente lo van a echar De la copa Pero Haremos lo que podamos tío Peterson de penalti Es que Son muy mejores Que el Heracles Salmelo De lejos Pero es fuera Pero es fuera No sé que pasa En caso de empate No sé si hay prórroga Y después penaltis O hay penaltis directamente Replay seguro que no hay Y marcarle al 89 De penalti Me han marcado Dos goles de penalti Es que ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Es que ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Es que No nos pasa nada No nos pasa nada tío Lo más difícil Del modo carrera Son las copas A partido único Y Demostrado Está en este modo carrera tío Llevamos dos temporadas Muy muy buenas La pasada temporada Ganamos prácticamente Todos los partidos de liga En esta Hemos ganado Todos los partidos de liga Menos uno Y Y en Champions Hemos ganado Cinco de seis partidos De la fase de grupos Y ¿Qué pasa? Pues que llegamos a la copa Y Y nos echa el Heracles Al melo ¿Hemos jugado contra El Heracles En liga? Si hemos jugado en liga En casa 3 a 1 En fin Es que no se puede hacer nada tío Copas a partido único Es que no se puede Es que no se puede Y además Dos goles de penalti tío Es que Qué lamentable tío Qué lamentable espectáculo En fin Es Es lo que hay Es lo que hay En las copas a partido único Ya sabemos que pasa esto Kielini que se recupera Me parece bien Darkin que Se va O se irá cedido Al Betis Vamos a poner a Kielini En el equipo Sí porque además Ziquilla ya Ah no pues Kielini No lo vamos a poner en el equipo Nada pues Ziquilla Va a jugar su último partido Vale Al final ha sido importante A ver Pero también hay que tener en cuenta Que ha sido importante Después de que haya habido Dos bajas en defensa De los dos centrales titulares Y hay que tener en cuenta También que Kompany Tiene la misma media Y no he puesto a Kompany Pues Porque tiene menos resistencia No nos vamos a engañar Bueno Se recupera ya Kielini A Thiago Silva Le queda un tiempo todavía Tiene que venir un central Tiene que venir un central Que acompaña A Militao Thiago Silva Y Kielini Y no es Kompany No es Kompany Vale Kompany seguirá plantilla Porque no lo puedo vender Porque es su primera temporada Y tal Pero la idea es traer A otro jugador Hemos ganado el partido Fuera de casa Al Jeremben con gol de palacios Tío es que En fin Parece que la copa Parece que la copa Es más difícil todavía Que la liga Porque Es que hemos ganado Todos los partidos De liga menos uno Esto quiere decir Que hemos ganado Muchos partidos fuera En simulación En liga Pero el de copa no El de copa no No sé El de copa no ¿En qué posición va el Heracles? Va a mitad de tabla En fin Hemos acabado la primera vuelta 48 puntos 16 victorias Y solo una derrota Es la realidad Solo hemos perdido un partido En toda la primera vuelta El resto han sido Todo victorias Hemos estado a punto De hacer otra primera vuelta Perfecta Como ya hicimos La temporada pasada Bien 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 la verdad Bien No nos podemos quejar Ni mucho menos Y ahora Quiero intentar hacer Una segunda vuelta Pues igual De buena Genepo ha llegado A 80 de media Genepo me ha encantado En el partido Que hemos jugado antes Me ha encantado Vale Genepo ha llegado A 80 de media Hay que buscarse Un jugador nuevo Que entrenar Voy a ver Que posibilidades hay Porque tenemos Por aquí A Darkin Tenemos a Darkin Tenemos a Song Tenemos a Veille Tenemos a Mulder Vamos a entrenar Por ejemplo A Decker Que no se quien es Decker 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 Quien eres En que posición juegas Decker es este Decker no tiene flechitas Vale Pues Decker entiendo Que lo queremos vender Otro jugador Que aparece por aquí Es Debries No yo creo Que estos jugadores No yo creo Que estos jugadores Son para venderlos No No los voy a entrenar Vamos a entrenar A Manea Tío Manea no le aparece No le aparece Lo de jugador prometedor Y tal Pero Es un jugador Que tiene 81 De potencial Pero yo no se Si ha perdido potencial Con la cesión Que tuvo O no se si tuvo cesión O bueno Al llegar al equipo No se si perdió potencial Es posible Que este Manea Haya perdido potencial Porque ya no tiene La flechita verde De jugador prometedor Tiene 22 años Por lo que no se Que potencial tiene No puedo saberlo Por el potencial Que te dice el juego Entonces Podemos confiar En que tiene 81 De potencial Y en que va a ser El sustituto De Coleman Podemos confiar Pero vamos Esto no Podemos confiar Pero una cosa Es confiar Y otra cosa Es que al final Pase eso Como confiar Se puede confiar No se que No se que pasara No se que potencial Real tiene Quizá afectamos A un lateral También en este mercado Este jugador Quiere subir Sem Van der Mer Voy a subirlo Tiene 67 de media Tiene muy buena media Tiene muy buena media Este jugador Pero que potencial tiene Demuestra tener Gran potencial Podrías Podrías haber sido mejor Van der Mer Podrías haber sido mejor Podrías haber sido mejor Demuestra tener Gran potencial Bueno Es un jugador Que puede servir Es un jugador Que puede servir Estamos hablando Realmente del Ajax Para el Ajax Un jugador así Realmente sirve bastante De hecho Tenemos el caso De Mulder Que tiene Demuestra tener Gran potencial Pero podría ser Perfectamente La tradición Titular Si llega a ese máximo De su potencial Vale Y ahora aquí Tenemos la marcha De bastantes jugadores El informe de filial De momento no voy a verlo Y tenemos Que Mulder se va Dark King Son Todos esos Cedidos Veille también cedido Y a partir de aquí Vendemos a Magallan Labiar Ziquilla Mantusigua Decker Van den Bosch Pepe Johnson Valder Debries Van de Beek Y ya está Vale Pues todo eso Todo eso hemos hecho En este mercado Casi nada Casi nada Que presupuesto Nos queda Ahora que vamos a dejar Este episodio 136 millones De euros Es lo que tenemos Para pichar En este mercado De invierno Se tiene que venir Un centrocampista Del mismo nivel Por lo menos Que van de Beek Que es el que se ha ido Y ojo Porque claro No tiene por qué ser Un centrocampista Puede ser Un extremo derecho También Y en ese caso Zijets Lo pasaríamos Al centro del campo Es otra posibilidad Porque Zijets Realmente Posición principal Tiene la de MCO Es una posibilidad O un centrocampista O un extremo derecho Hay que mirar Que nos ofrecen Hay que mirar Que nos ofrecen Las ligas exóticas En esas dos posiciones Al margen de eso Creo que tiene que venir Un central Además Kilini Acaba de bajar De media Tiene que venir Un central Para hacerle la competencia Kilini A Thiago Silva No sé quién va a ser Pero tiene que venir Un central Tenemos ahora mismo Cuatro en plantilla Thiago Silva Company Militao Kilini En principio Lo tenemos cubierto Pero company Company no me genera confianza Y Kilini No paran de bajar Y por último Diría que puede venir Un lateral Vale Creo que puede venir Un lateral Derecho Para sustituir al Coleman Vale Y ya por último Por último Si pudiésemos Un centrocampista Vale Un centrocampista La idea es vender a Manea Yo creo que la idea Es vender a Manea Vale En tema lateral Y creo que podría venir Un centrocampista Porque Gaitán Ya ha bajado de media Preferiría tener Un centrocampista joven Ahí para Para que tenga Su progresión y tal Así que nada Esas son las Esas son las peticiones Que tenemos Para este Próximo mercado Y bueno pues No sé No sé qué podríamos Encontrar por ahí Vamos a echar un ojo Un ojo así rápido Vale No vamos a perder Mucho tiempo Simplemente Vamos a echar un ojo rápido A ver qué Qué encontramos Para estas posiciones Que decía Vale En cuanto a central Felipe Yardel Felipe tiene 83 Es que con 83 Se me queda corto En cuanto a centrocampistas Pixi es el mejor Con 83 Que es lo mismo Que Van de Beek Realmente Sí es lo mismo Que Van de Beek Pero creo que podemos Encontrar algo mejor Y en cuanto a atacantes Berwin Pues Berwin Sí eh Berwin es una posibilidad Es extremo izquierdo Pero creo que puede jugar También la derecha Y creo que es la opción Creo que Steven Berwin Holandés La liga holandesa Por supuesto De PSV Creo que es La opción Para nuestro extremo derecho Creo que sin duda Es la opción Muchos me diréis A Pavón Pavón con 82 A medio No lo voy a quitar No tiene sentido Vendrá Van de Beek Que tiene 83 Para traer a Pavón Que tiene 82 Vale No tiene sentido Vamos a entrar En este otro informe A ver si aquí aparece Algo diferente Algún jugador así Más destacado Bruno Fernández Hombre Bruno Fernández Sería el bombazo Bruno Fernández Sería el bombazo Ya estuvimos a punto De ficharlo Al final no vino Bruno Fernández Sería el bombazo No sé De momento Lo vamos a dejar Vale Yo creo que de momento Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y tengo ganas Del siguiente Con ese mercado de invierno Con varios fichajes Que queremos hacer El bombazo De Bruno Fernández Que podría darse Ya veremos Veremos que ocurre En ese siguiente episodio De la próxima semana Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!